El día de hoy vamos a hablar de la participación ciudadana como el epicentro indispensable para cualquier tipo de decisión. Y esta participación ciudadana se traslada a la participación política y, por supuesto, a la participación gremial. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos que deseen aspirar a un cargo de elección popular, bien sea a nivel municipal, regional o nacional, trasladando esa analogía a los gremios, a un cargo de la Junta Directiva, de presidente, en el caso del Colegio Abogado, de tesorero, de bibliotecario, de secretario o de vicepresidente, tiene que someterse a la voluntad de los agremiados. En este caso, como está claramente delimitado el panorama político, que es un sector del oficialismo y el otro sector de la oposición, lógicamente que todos los miembros de la oposición, llámense Alianza Democrática, G4, Independientes, partidos regionales, absolutamente todos, si de verdad lo son en esencia y no solamente por enunciación, deben someterse a unas elecciones primarias. Después que salgan electos en las primarias, se conformará la plancha unitaria democrática para adversar al oficialismo. Los mecanismos de cómo va a ser la conformación de la plancha se deja para otro episodio de discusión, ya que hay múltiples vertientes donde se pueden designar y cómo se puede conformar esa plancha unitaria. Así que nos vemos en su programa Estrado Popular por los senderos o la legalidad.